Moso bambú, hasta donde nos alcanza la vista. Pero lo que no vemos es la enorme cantidad de CO2 que se fija de la atmósfera y se almacena en este fantástico material, carbono que se almacena para el resto de su vida y, por tanto, de los productos fabricados. Después de cinco años, los tallos de bambú están maduros y listos para ser cosechados. Los tallos se llevan a unas instalaciones cercanas, donde se cortan los tallos huecos y se dividen longitudinalmente en tiras. Las tiras se siguen procesando y se elimina la piel exterior. La cepilladora retira la piel y aplasta el bambú en haces de fibra. Esta materia prima constituye la fuente de bambú extreme, producido en esta moderna instalación. Las toneladas de haces de fibra de bambú deben secarse primero tras su llegada. La calidad y el nivel de humedad de las tiras se comprueban cuidadosamente antes de que los haces de bambú pasen a los hornos para su modificación térmica a una temperatura de unos 200 grados Celsius, con el fin de obtener la mejor estabilidad y durabilidad. Los haces de fibra de bambú se sumergen en adhesivo fenólico y se vuelven a secar. El bambú ya está listo para convertirse en bambú extreme. Las tiras de bambú modificadas térmicamente se comprimen ahora a muy alta presión para formar paneles. Los haces de fibra de bambú se pesan con precisión. El molde de prensado se llena cuidadosamente a mano con una cantidad definida de haces de fibra. El proceso de compresión dura una hora para prensar los paneles. Tras la compresión, la dureza aumenta hasta un nivel superior al de la madera dura tropical, con una densidad de 1.150 kg por metro cúbico. Los paneles de bambú necesitan varios días para equilibrar la humedad y la tensión del material. Ahora es el momento de perfilar los paneles para convertirlos en tablas de tarima o de revestimiento. Dependiendo de las preferencias del cliente, los productos se acaban con un aceite o con un saturador Sikens. Tras una comprobación visual, las tablas se embalan en palets y están listas para su entrega. Moso Bamboo Extreme ofrece la más amplia gama de productos de bambú para exteriores. Superficies curvas, tablas en chebrón… Hay un sinfín de posibilidades para crear hermosos productos Bamboo Extreme que se adaptan a los lugares únicos que esperan los productos, en todas partes del mundo. En ejemplos como esta cubierta en el balneario de Babali en Alemania, puentes en el centro de las ciudades francesas y numerosos jardines, hasta el revestimiento de lugares públicos y torres residenciales extremadamente altas, Bamboo Extreme se abre camino desde las instalaciones de Moso hacia el mundo. ¿Cómo es su próximo proyecto Bamboo Extreme?